Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mami dame un poco de lo que tú tienes Mami háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo la huella Desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella Camina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo, si fallo le pido perdón y mi arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye, tú haces que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Una florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera Lo que pesa mi chequera vale Más de bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la proxy Supiste no que andes sin el boxing Avanzate a ver la cura para caer en tu sobredosis Rápido ma' que sí Y aquí está pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo en la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Quiero un maratismo Estoy sintiendo por ti No hay quien me quite esta nota Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Mira mañana tengo una rumba aquí en casa Tú sabes que tú eres familia Para que venga con tu gente No pues voy a estar ahí Cuenta conmigo papá Y voy con la matrícula Que bueno Vemos mañana hermano Bendiciones Cuídate Vuelo sin alas por ti Y de tu hechizo No puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Que no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice Que la busque que está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto ya baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escapate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Te quiero comer Señorita es sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna Fueros Fueros Estos legendarios Fire Químicos Dame music Otros niveles musicales ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué haces acá? ¿Se terminó? Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Y si tú la ves Me diré, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella Recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo besar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille Porque a la que te pille Con besos mojados Haré que te maravilles No voy a estar tranquilo Hasta que en el Ferrari te explique Si tú la ves Me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador Yeah N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas Haciendo música Saga White Black La industria Ya tú sabes Se supiera que soy yo contigo Si supiera que me gustas tanto Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Y para mí es un castigo Ver que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Si aparece al deseo Si aparece al deseo Tocándome en la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Cómo no desearla Es que el color de sus ojos Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Cómo no desearla No sabes cómo te pienso Pienso, pienso, pienso Esto es algo tan intenso Trato de esconder Todos mis deseos Cuando te veo Eres mi primer pensamiento del día A mi ritmo cardíaco le encontré melodía Te diré mi secreto Pa' cambiar el libreto Lo que te quiera amar a tiempo completo Loco, loco enamorado de ti Sueño con el día que me puedas decir Que me quieres O me amas Hice todo para olvidarme de ti Vení con mi mente y no lo conseguí Algo tienes Que me amas El color de sus ojos Tu pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Cómo no desearla Es que el color de sus ojos Su pelo Su cara es a moverlo Tiene todo Cómo no desearla Ya no puedo disimular Yo sé que entre tú y yo Puede pasar algo especial Paisy déjate llevar W Erízame los pelos Dale caramelo El tiburote esperando que muerdas el anzuelo Piensa que yo soy tuyo Y que tú eres mía Llego el tigre W A cumplir tu fantasía Hace sueño Y te imagino en mi cama No quiero más drama Tú sabes que tu cuerpo me llama Aclara conmigo Yo no quiero ser más tu amigo Siéntate tranquila Y escucha lo que te digo Si supiera que me gusta estar Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo Del que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dime quién las frena Se supone que no respondiera Se aparece el deseo Tocándome a la puerta Pero el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Es el color de sus ojos Su pelo, su cara Esa mujer lo tiene todo Como no desearla Ya me busca como no desearla Por the world Mediodinámico Dim homme con de andar Acércate a mí, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando, bailando, que mi bella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam. Bailando, bailando, que mi bella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 se le marca el tosí de victoria, demonia, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia, el dúo de la historia, eléctrica, supersónica, monica, tú eres la mujer crónica, única, a la vez atómica, electrónica. Bailando, bailando, que mi bella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Bailando, bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 pam. El que le va a darle ray, moverle menta y yo solo vine a decirle que como usted ya no hay, cuando lo quiere, acércate a mi, un poquito, quiero sentir, dame un cantito, acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito, bailando, la toque. Y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 bailando, la toque. Y ella se dejó, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam. Y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 pam. Dile que no tratan de competir contigo, que nosotros estamos bendecidos. Close, machete music, no hay pa' nadie papi, salte del medio, ok. Hambre y sueño, es lo que usted tiene, hambre y sueño. Pa' el mundo. Viste, te pusiste triste, viste, que te pusiste triste. Pa' el mundo, for the world. Pa' el mundo. Pa' el mundo. La revolución W, Y, definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya disimular Te truco y empiezo a temblar No, no te robas Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos Mira si me pides más Sus lados, los dos Perdí el control Pero solo sé Que te siento Oh, 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 oh Yo solo sé Que te siento Oh, 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 oh El que analiza y me dice que La locura sentir tu cuerpo Besar tu boca Sentir tu piel Y cuando me tocas Haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo ese cosquilleo Y cuando te miro a la cara veo Que está gustándole Disfrutándolo No, no, no Y me pides más No, no Y me pides más No, no Y me pides más Y yo solo sé Y me pides más No, no Y me pides más No, no Y yo solo sé Que te siento Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Solo sé que te siento. Ella se siente muy excitada y me toca alocada. Ahora en el suelo la copa, sin darnos cuenta nos quitamos la ropa. Sexual con pasión me arroba. Por encima de mi cuerpo de lobre. Y calor, camiando de color. Subeteo con ella y el juego está a su favor. Amor. Yo fui el primero que encontré el sensor. De maquillaje y el corrector se bajan por el suelo de sí mismo, Aja, hecha que fuera tu ratismo. Me encanta cuando te ha despisto Tiene magia, utiliza el mecanismo No puedo contigo, mamita yo no respiro No hay medicina que pueda a mi curarte Solo la que tú me das Si no me das que lo tienes Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarte No hay medicina que pueda a mi curarte Solo la que tú me das Si no me das que lo tienes Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi curarte No puedo ya disimular Te toco y empiezo a temblar Tírate la ropa Empiezas tú a desnudarte Estamos envueltos Me miras y me pides mal Sudados los dos Perdí el control Pero hoy solo sé No sé Yo sé Yo sé Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W, Y, Víctor Ignacio Néstor ¿Qué estás mirando? No, nada, nada, nada… Finish your job and let yourself out I am already late for my vacation Come on let's go F*** you Flaco Let's go, don't know what that means Te quieres comer mi mandado So vacation, huh? Alright, it'll be clean when you get back W-Y Records Hate that guy Presenta Chris Brown T.Pain W Yandel ¡Suscríbete! 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 ¡Préngalo! ¡Préngalo! ¡Políderes! 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 Guilla, denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Y la madera Guilla, que baila Guilla, que loca cuando se quita la compi y me provoca pero bien guilla. El Matatán con el Capitán de Andrés. Ella lo veía pegao, 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 y el Mahón bien afectao. Bien pegao, 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 ella lo veía pegao, 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 y el Mahón bien afectao. Bien pegao, 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 aprieta, 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 aprieta. Si pégame se canta es Ayahusa, a Perusa, tu mirada contigo se cruza. Rojo interior ella ya no usa, se emborracha y se quita en la blusa. Ella me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta. Linda de noche linda cuando se levanta debajo de la manta. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien afectao. Bien pegao, 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 ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, se le ve, que te vuelvas loca bailando conmigo nena yo lo sé, yo lo sé. Lo interesante es que. Se le ve de lejito el Tani, con antica de los Armani, matando en el party, con mi música ella mueve el Pulani. Tra, 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 tra. Mano que orpa. Se le ve rodeando el área como Guaraguao con su tumbao, el pico rojo y Tachetej en colpao. No sabe ni afrontando con los rankeao, a caramelao. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella lo baila pegao, 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 y el Mahón bien apretao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca ahí. Ella me modela guilla, me baila guilla, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla, bien maquilla. Me desoriento cuando ella me toca ahí. Arrima, arriba, 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 arriba. ¡Los tiros! Nuevamente, el ruido dinámico haciendo historia. Arriba, 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 arriba. A punto otro palo. Juan Miguel, en el libro de Inés. El capitán Yander en sociedad con doble U. Los vaqueros, la sociedad con el dinero. Arriba, 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 arriba. Oye, la organización creada sin cuidar del lucro. Controlando las masas. Arriba, arriba, arriba. Y las avenidas. Arriba, arriba, arriba. Salte del medio bacalao. Nessi. Risto de Nessi. Arriba, arriba. Doble U por T. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Oye, dos. Ni volviendo a no ser le menten como nosotros dos. Arriba, arriba. Oye, la organización creada sin cuidar del lucro. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Atentamente, doble U. Arriba, arriba. Por Tiendel. ¡No! 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 W. Carlos Vives. Chihuahua. Preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor. Mi otra mitad. Es una adicción. Y yo quiero más. Vivo en la luna por ti. Vuelo sin alas por ti. No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. ¿Qué pasa el ritmo? Estoy sintiendo por ti. Un dinero por ti. Estoy sintiendo por ti. Mami, dame un poco de lo que tú tienes. Mami, háblame claro. Dime qué tú quieres. Me da un beso, me suben los decibeles. Ella es mi superhéroe, tiene poderes. Mi superestrella. Me da un beso y dejo la huella. Desde ese día me he morado por ella. Prepara la paella. Abre la botella. Dentro de la casa, su brillo destella. La mina de mi castillo. Caminando por el pasillo. Con la ropa interior color amarillo. Ella se lo merece en el bolsillo. Ya tengo el anillo. Es muy sencillo. Si fallo le pido perdón y mi arrodillo. Ya lo pibes. Vivo en la luna por ti. Vuelo sin alas por ti. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. 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 Oye, tú haces que yo me enamore. Olvide las otras flores. Que tengo de mil colores. Una florece como tú, ay, man. Estoy solo pero con todo. No te me escapa ni aunque este mundo se acabe. Y cada vez es mi memoria que se grave. Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe. Somos locos. ¿A qué no te atreves? Haces conmigo todo lo que dices que no debes. Lo que tengo es una nota que hace que me eleve. Oh, oh, oh. ¿Qué me durará por eso? Hey, Jackie. Trato de cerrar un trato. ¿Dónde pongo la firma pa' sellar el contrato? ¿Por qué ni los diamantes pulsera lo que pesa mi chequera? Vale, más que bailar contigo un vallenato. Tu boca me intoxic. No tuve que buscar a la proxy. Supiste no que andé sin el boxing. Avanza, dame la cura para caer en tu sobredosis. Rápido, más que sí, tiqui, daddy. Ya quita pa' ti. Oh, sí. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor. Mi otra mitad es una adicción. Y yo quiero más. Vivo en la luna por ti. Vuelo sin alas por ti. No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti. Quiero ver el ritmo. Estoy sintiendo por ti. Vuelo sin alas por ti. Estoy sintiendo por ti. Ay, hermano, bendiciones. Dímelo, doblete, papi. Mira, mañana tengo una rumba aquí en casa. Tú sabes que tú eres familia para que venga con tu gente. Hombre, voy a estar ahí. Cuenta conmigo, papá. Y voy con la matrícula. Qué bueno. Vemos mañana, hermano. Bendiciones. Cuídate. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te voy a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa. Mi supernova. La que una sonrisa me roba. Tremenda doba. Solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba. No se incomoda. La baby es una pantera. Yo soy su casanova. Escápate conmigo donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso. Tú quieres castigo. Sabes que no te obligo. Te deseo. Siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más. De tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Baby, andamos con los poderes. Ozuna. Mi mente descontrola. Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo. ¿Por qué no se enamora? Tranquila. La vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas de amanecer contigo todas las mañanas. No madrugada estoy en tu casa. Escapate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios pesas. Bebé, no digas que no. Si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señorita, es sencillo. Todos lo hacemos por ustedes. Monte Poderoso, W. Ozuna. Monte Medio Records. Los Legitarios. Fire Químicos. Mi Music. Otros niveles musicales. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué haces acá? ¿Se terminó? Y si tú la ves. Baby, le vine a buscar lo que se llevó. Mi vida y felicidad. Dígame que está frío el corazón. Desde que ella se marchó. Necesito de su amor. Pa' que sale este dolor. 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 Doble. Yo no funciono sin ella. Recuerdo mi atropella. Se robo mi corazón, hay que hacer una querella. Trato de borrar tus huellas con un cigarro y un botella. Tú eres la baby que me lleva a las estrellas. Mi flan de coco. Me pone visorioco. Me pongo nervioso de solo a pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maraville Esto voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te explique Y si tú la ves, me dile vine a buscarlo ¿Quién se llevó? Mi vida y felicidad Díganme que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve, pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, me dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yeah N-I-C-K Nicky 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 Jam Con el Wisi Jeje Dos leyendas haciendo música Saga White Black La Industria Inc Ya tú sabes 4 Ja George 4 4 5 4 5 8 5 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hate that guy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Préndalo! ¡Préndalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!